La Palabra del Señor Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto, aquel día oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo y yo, y no me llamarás mi Baal. Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia, te desposaré en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Qué hermoso es lo que el profeta Oseas hoy nos está diciendo, queridos amigos. Al comienzo nos recuerda la situación de alejamiento del pueblo de Israel del Señor. Pero tú ya no me llamarás mi Baal. Baal significaba justamente, en hebreo significa mi Señor, mi Dios, a los ídolos, a las idolatrías. No me llamarás, sino que tú desde ahora que has cambiado, me llamarás mi Señor, pero en el sentido ya de mi Dios, ya ve que está contigo. Y por eso la respuesta del Señor, yo te desposaré, yo estaré siempre contigo. Pero atención, te desposaré en la justicia y el derecho. Queridos amigos, Amos y Oseas son los dos profetas de la justicia social. Y nos invita a nosotros sobre todo para vivir esta justicia que necesitamos. Porque tenemos muchos ídolos, el dinero, el placer, el poder y tantas otras cosas que nos alejan de Dios. Ojalá que hoy y que el Señor nos pueda desposar. Es decir, el Señor se haga nuestro Dios, nuestro dueño, en la justicia y en el derecho. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.